El cantante Prince, Dios no tenga la gloria, fallecido el pasado jueves, ya a los 57 años, no habría tenido testamento. ¿Cómo que no? ¿Y a quién le queda toda esa platica? Bueno, la hermana de Prince dice que hasta donde ella sabe el superastro del pop no tenía testamento, presentó documentos justamente hoy en los que pidió a un tribunal de Minneapolis que designa a un administrador especial para que supervicie su herencia. ¿Y ella es la única heredera? No, por lo que tengo entendido, la ley de Minnesota indica que a falta de testamento los familiares más próximos van a ser los beneficiarios. Imagínate, no hay que hacer el testamento. Oye, ¿no tuvo hijos? No, murió a la primera semana de nacida. Con una aboricua, de verdad. En 96, hace años que tuvo un bebé. Tú preguntas, tú preguntas, nosotros sabemos de todas las cosas. Eso fue devastador para él, pero de una manera increíble. Realmente es parte de arruinarle y es algo, imagínate, que a cualquiera puede afectar por el resto de su vida. Dice que los familiares más próximos van a ser los beneficiarios. Los medios hermanos tienen los mismos derechos que los hermanos. ¿Cómo? Los padres, el padre y la madre también. Así que ahí se va a ir por donde quieran. Ojalá no hayan peleas. Ay, Dios mío. Yo tengo que llamar a Marilín Colón estos días, voy a hacer mi testamento. Que venga, que no te vuelves. Después de tú te imaginas, todo el mundo es fajado. Hasta ustedes mismos se fajarían. Oye, yo soy como un hermano tuyo. Yo me pido el maletín de José. A mí déjame el celular. A mí déjame el celular. Gracias.